¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal, o una noche más al canal, o una tarde más al canal... Bueno, depende, no sé. Bueno, decía un sabio, iba a decir yo un sabio, bueno, sí, un cuasi sabio. Una dictadura es un sistema de gobierno en el cual lo que no está prohibido es obligatorio. No sé cuántas cosas tenemos ahora obligatorias, pero prohibidas tenemos un huevo. O sea, no sé, no sé. Estamos volviéndonos un poquito, ¿cómo decirlo yo? Permisivos. Permisivos sí, pero permisivos, pero con los políticos. Con los demás podemos ser permisivos. Y con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia, claro que hay que ser permisivos, por supuesto. Hay que ser tan flexibles como en el trading, como mínimo. Pero con nuestros políticos no, porque les damos la mano y se cogen hasta el hombro. En fin, está el mercado interesante. Vamos a tratar una cosa, un dato muy, muy importante, importantísimo para esta semana. Y algo que es, ¿cómo decirlo? Siempre me preguntáis, ¿qué wallet es buena? ¿Qué te gusta más? ¿El Ledger o prefieres las otras marcas que hay? Que ahora mismo no me salen. Y a ver, el tema, por ejemplo, del Ledger y otros sistemas que hay de llaves digitales, electrónicas, están muy bien, están correctas. Pero, ¿son las más seguras? No, no, no lo son. ¿Por qué? Y os voy a decir por qué. Si yo pierdo un Ledger, si alguien sabe la forma de recuperarlo, si la empresa Ledger desaparece y yo no puedo comprar otro Ledger, ¿cómo recupero yo mi cuenta? ¿Vale? Eso me gustaría, o sea, si es posible, que lo desconozco, ¿vale? A día de hoy lo desconozco. Ahora bien. Con esto, a cero, sí que puedo hacerlo. Puedo recuperarlo en cualquier momento, no depende de ninguna electrónica, es resistente a los golpes, es resistente al fuego, lo he metido en la barbacoa, por cierto. No lo digo por decir, ¿vale? Lo he metido en la barbacoa. Y bueno, mañana tendréis un vídeo específico sobre ello. Y luego haré otro de, bueno, mañana tenéis un vídeo y luego os haré otro un poquito más de presentación del producto en sí. El producto es la leche, es muy, muy bueno y además es producto español. Ojo, ojo al dato. La cantidad de cosas buenas y ventajas que tiene es tremendo y la ventaja que tiene es que prácticamente cualquier persona sin ningún conocimiento puede utilizarlo. Si mañana, por ejemplo, quieres hacer un buen regalo para futuros, típico regalo de bautizos, te voy a regalar una cosita de estas, de acero. Brutal, brutal, ¿eh? Es brutal. Con un trocito de Bitcoin. Ya veremos a ver lo que va en el futuro. En fin, Bitcoin, hablando de Roma por la puerta Soma, está bastante bien. Ya empieza a haber algún signo de desgaste de este primer movimiento. Vamos a verlo. Tenemos que estar muy atentos esta semana porque tenemos datos que vamos a ver ahora el viernes que son cruciales. Entonces, entre lo que tenemos el viernes y lo que tenemos el día 2 cuando hable Powell, vamos a ver qué es lo que pasa entre medias. Importantísimo el dato del viernes porque dependiendo de lo que pase el viernes, así puede hablar Powell el día 2. Y nos puede dar indicios de lo que viene a posteriori. Porque se está hablando mucho de que si pueden reblandecer, de que si la cosa ya está mal, que si tal. Para esta vez, por lo menos es 0.75. Eso yo creo que lo tenemos todos bastante claro. ¿Qué es importante? ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Qué es importante? ¿Qué pasará después en febrero? Porque en enero no hay... ¿Vale? Veremos a ver, ¿vale? Pero de momento, el dato que se da el viernes, que lo vamos a ver ahora, crucial. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues ¿qué es lo que se da? El índice de precios del gasto de consumo personal. Ese IPC, ese índice que tanto le gusta a la FED para al final tomar decisiones. ¿Qué pasó? Pues bueno, si vemos este, es el subyacente, ¿vale? El más importante. ¿Qué pasó aquí? ¿Vale? Tuvimos una subida, luego cayó y al final, lo que se dio el mes pasado, ¿vale? Es que había subido. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar ahora? El día 28 se va a dar el dato. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cuál es, vamos a ver cómo es. ¿Qué pasa? Que hasta entonces se había dado dato agosto, julio, es decir, lo que es el verano. Septiembre ya es un mes en el cual el gasto se contrae bastante. Para que en Estados Unidos, por ejemplo, mediados de agosto, finales de agosto, ya empiezan los colegios. No es como aquí. Entonces, ya septiembre empieza a ser un mes mucho más normal, fuera de vacaciones, fuera de gastos porque hay que gastar y da igual. Vamos a quitar este vídeo. Y es el de septiembre lo que vamos a ver ahora. El anterior fue un 4,9, ¿vale? Y se espera un 5,2. Se espera que suba, con lo cual, ya per se, el dato bueno no es. Ahora bien, si en vez de un 5,2, esto es un 5,3 o un 5,4, cuidado, ¿vale? Porque la volatilidad en el mercado puede ser negativa. Ahora vamos a ver también por qué está subiendo Bitcoin y qué podemos esperar y qué le puede dar un poco la vuelta a todo esto, ¿vale? Creo que son datos súper importantes. Yo os invito a que os quedéis porque creo que es importante hoy. Otros días también, pero vamos, que hoy especialmente son datos que yo creo que cuadran bastante. Entonces, bueno, Bueno, os invito el viernes 28 a las dos y media, ¿vale? Darán el dato y vamos a ver qué nos dicen. Esto es en cuanto a la subyacente, en cuanto al índice en sí, ¿vale? El anual, veis que tuvimos aquí esta subida, lo cayó y estamos esperando, ¿vale? Igual, el día 28 a las dos y media que nos den el anual. Es que es que actual tenemos el 6.2. Vamos a ver. Yo creo y todo el mundo cree que puede igual subir un poquito. No existe una previsión clara. La última vez que había una previsión aquí, pues que marca en junio, pues fue igual a la previsión. Aquí hubo un 6.3 y al final, bueno, pues fue un 6.4. Hubo una pequeña desviación, hubo una corrección de datos. Aquí empieza a frenarse, pero, si se mantiene este, pero, pero, este otro, que es el subyacente, ¿vale? Os voy a poner el link aquí debajo para que podáis acceder siempre en cualquier momento y lo podáis ver, ¿vale? Es negativo, que va a ser negativo, ¿vale? Todo apunta que va a ser negativo. Puede no ser tan bonito todo lo que está pasando. De todas formas, todo esto que estamos acumulando son datos para que se produzca esa bajada que, en teoría, tiene que venir ahora en los últimos días de octubre, primeros de noviembre, para luego volver a subir, si el mercado cumple con el calendario que normalmente suele hacer, ¿vale? Cuidado con esto. Vamos a ver, por otro lado, importante, un detalle bastante importante, que es el precio de Bitcoin, que normalmente yo, ¿vale?, suelo seguir, si me deja la pantalla, ¿vale?, para decidir cuál es el mejor precio dentro de un ciclo para poder comprar en la parte inferior. Ya sabéis que siempre digo, bueno, pues esta línea moradita es lo que yo suelo seguir y todavía no hemos llegado a ese punto de los 15.700. La gente dice, bueno, es que hemos hecho suelo ya, no sé, puede ser que hayamos hecho suelo, ¿vale? Yo lo dije el otro día, puede ser, es una posibilidad, por supuesto que sí, es una posibilidad, además, innegable. Pero los datos macro me están diciendo otra cosa. Entonces, esta semana es muy, 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 muy importante, súper importante, tremendamente importante. Bien, respecto al, vamos aquí, vamos al SP500 en cuatro horas, bueno, pues ya está empezando, veis que tenemos en esta línea de tendencia, toque, 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 hizo aquí, ya toque, estaba empezando a flaquear, ya va llegando con mechas, el objetivo es, ya lo dijimos, ¿no?, la zona de 3.900, en el momento que llegue a ella o posteriormente ahí tendrá que hacer o consolidar la zona o una corrección, lo más sano y lo más normal es que haga una corrección, pero todavía tiene chicha para tirar. ¿Qué pasa? Que en una hora, bueno, pues ya pega un toque arriba, otro toque arriba, otro toque arriba y el mercado se desgasta. Por otra parte, ¿qué está haciendo que todo esto suba, baje, se ponga a la tele y se ponga un poco tonto? Pues vamos a ver qué ha pasado en dos cambios, euro dólar y el dólar índex, ¿vale? El dólar índex tenemos que verlo, aquí lo tenemos, hoy bajando un 1%, una auténtica barbaridad, vamos a verlo en diario, es como tenemos que echarle el ojo y vemos que todavía le queda, para un punto inicial de soporte está llegando, ¿vale? Lo tenemos aquí en la zona de los 108, 108.88, estamos en 109.7, ya nos queda poco, es decir, en torno a la media de 100, primer punto de parada y segundo punto de parada vendrá en torno aquí a este punto de pivote en 104, 105, ¿vale? Voy a mover esta línea, a ver, esta línea está aquí, vamos a ver si nos lo da, ¿vale? Por estos máximos anteriores, pero me gustan más los datos más cercanos, vamos a tener en cuenta esos datos antiguos que están, evidentemente, están muy bien, pero esta zona de, vamos a ponerla además en otro color, vamos a ponerla en un naranja cabroncete de estos, ¿vale? Entonces, esto es un máximo, esto es una zona de apoyo y esto es otra zona de apoyo, ¿vale? Creo que esta zona puede ser la que el dólar index caiga para rebotar, evidentemente, igual que ha subido a en zigzag, ¿vale? Cuando caiga no va a caer de golpe, que muchas veces nos pensamos, no, es que esto cae... No, no, bastante latigazo a la baja está pegando entre ayer y hoy, ¿vale? O sea, lleva dos días consecutivos muy duros y es más, si nosotros vemos las velas de diario, negativa, positiva, negativa, negativa, y nos vamos a Bitcoin y vemos las velas de diario, ¿vale? Vamos a ver que es la inversa justo, positiva, negativa, positiva, positiva, ¿vale? O sea, es decir, verde, rojo, verde, verde, rojo, verde, rojo, rojo, la inversa, totalmente. Entonces, el mercado del dólar se está desinflando un poco, cosa que es normal porque ha subido un huevo, ha subido muchísimo y tiene que reposar para seguir subiendo, para mantenerse en una zona. ¿Qué datos hacen que se esté descontando esto del dólar? Pues muy sencillo, ¿qué tenemos el jueves? ¿Qué tenemos mañana? Mañana tenemos clase, por cierto, para los alumnos, pero aparte, mañana tenemos el Banco Central Europeo que sube tipos de interés, que seguramente va a subir un 0,75 y es lo que está intentando descontar el mercado. Dentro del dólar index, el 60% es el euro. Si el euro sube sus tipos de interés, su diferencial contra el dólar va a cambiar, el euro va a subir. Es decir, ¿pero qué pasa la semana que viene? Pues sí, eso, pues que el dólar se da la vuelta y sube 0,75 y ya le lleva la delantera al euro. Es decir, los 0,75 que suban mañana los compensan dentro de unos días, con lo cual ahora el dólar está descontando eso. Además, le viene de maravilla porque tiene que descansar y después va a hacer ¡bam! Otra vez para arriba, porque acabo de enchufarte otro 0,75. Si no hay ninguna sorpresa rara, bien sea positiva o bien sea negativa, que hay mucha gente que ya está, no, van a subir un 1, otros no. Yo no creo que vayan a cambiar su política de momento, ¿vale? Eso es lo que yo creo. Luego ya cada uno es que toman las decisiones, que crean convenientes, como siempre, cada... Bueno, iba a decirle a una de estas, pero bueno, que cada uno es responsable de sus propias decisiones. Bien, dicho esto, vamos al euro dólar. También me lo habéis pedido, tenía pendiente verlo, pero quería no verlo porque sí, sino vamos a ir argumentando cosas. El euro dólar está metido... Bueno, vamos a verlo en semanal, porque si no es una locura. Vale, entonces, tenemos claro que estamos en un canal descendente, ¿sí? El euro dólar está en un canal descendente, pero que no es algo que sea nuevo. Vamos a venir... En toda su historia, ¿vale? Está en un canal descendente. Pa, 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 pa. Esto es febrero del 2006. Evidentemente tiene más historia antes, por supuesto que sí. Desde el 2003 tiene una parte de historia que me la rempampinfla, que es antes del 2003, incluso primero del 2003. Hasta que no fue moneda común de uso, no empezó a subir y hacer lo que tenía que hacer. Lo anterior a mí no me interesa, y mucho menos cuando era un EQ, no el euro. Por supuesto, dentro de este super mega canal en el que está, ya tocó máximos con un doble techo y nos hemos venido abajo. Ahora, lo normal es que, a ver, esta zona en la que estamos, ¿ves? Lleva un toque atrás, otro toque aquí. Esta zona no tiene que ser exactamente la línea de tendencia, y más en cuanto es en tan largo tiempo. Pero en la zona que ha llegado y ha rebotado, pa, ¿dónde creo yo que va a rebotar y dónde va a seguir? Veis que está a la inversa, está como Bitcoin prácticamente, ¿vale? ¿Y dónde va a encontrarse una fuerte resistencia? Señores, pregunto, ¿vale? Lo veo para que tengáis, veis este mínimo del 2015, este otro mínimo del 2016. Aquí no llegó a tocar. Aquí se apoyó, rebotó en el 22, mayo 22, rebotó y se vino abajo, ¿vale? Lo más normal, lo más normal es que en esta zona venga, toque en esta zona que antes ha sido soporte y ahora sea resistencia en la zona de 1.03, 1.04, ¿vale? Y otra vez para abajo. Entonces, aprovechen, señores, aprovechen porque posiblemente, posiblemente, y lo más normal, tal y como están las cosas, esto no es solamente porque suban los tipos de interés, sino cómo está la economía de la zona euro y cómo está la economía en Estados Unidos. No tiene nada que ver, nada. También, sí que es cierto que cuando la economía se retrae y luego se recupera, en la zona euro los márgenes son más pequeños que en Estados Unidos. Pero hace mucho tiempo que no estamos en una situación en Europa como la que estamos ahora. Entonces, yo no contaría demasiado con que el euro se recupere ya y que pueda hacer aquí, veis, estos dientes de sierra, pam, pam, ahora hará uno más grande, luego puede volver a caer y esa vuelve a caer, pues nos va a llevar a la zona de los 0.95 para empezar. Para empezar, yo creo que caerá más. Si nos vamos a... no sé si tengo por aquí alguno que tenga más antigüedad, no. Pero bueno, hay una zona en la zona de 0.85, 0.86 con datos mucho más antiguos que sí que podemos llegar a ella, ¿vale? La zona de 0.85. Pero bueno, ya veremos a ver. Va a depender de muchos detalles, de muchas cosas. Esto va a lo largo del tiempo. Y la pinta que tiene es que se venga a la zona de 1.03, 1.04 y luego, pam, vuelve otra vez. A 0.93, 0.94, 0.95, que es una buena chicha, porque simplemente para ese dinero que tenemos ahí paradito, ¿vale? Dicen en el mercado que poca liquidez en dólares. ¿Por qué hay poca liquidez en dólares? Es muy sencillo. Cuando nuestros gobiernos, por ejemplo, en la zona euro, pues para España mismo, tiene un gobierno muy responsable y tiene un ministerio de Hacienda y un ministerio de Economía, que al final le dicen al Banco de España, guárdanos estos dólares que han comprado hace tiempo, a un precio más barato, para cuando hagan falta. Es liquidez. Ahora, ¿qué pasa? Que está tan caro el dólar, visto desde nuestro punto de vista, está como un 15-20% más caro, y tengo que comprar petróleo, gas, que lo compro en dólares. ¿Pues qué hago? Pues una parte lo hago con dólar que compro ahora más caro, pero otra parte lo hago con ese dólar que compré en su día más barato. Y así la compra, la rebalanceo, y no me sale tan cara. Lo he comprado una parte con ahorros, con esos ahorros que tenemos ahí guardados, esa liquidez, y otra parte con el precio de ahora, el dólar. Entonces, si ahora, si mi diferencial de pérdida es un 20%, al hacer ese mix, pues a lo mejor en vez de un 20% me sale un 10%, más caro. Vale, pero ¿qué pasa? Que estoy tirando tanto de esos ahorros que me estoy quedando sin ellos. Entonces, por eso se dice que hay pocos dólares en el mercado, pero hay una barbaridad. Lo único que están en las manos fuertes. En fin, esto en cuanto al euro dólar, espero que la explicación os haya valido y os sea útil. En cuanto a Bitcoin, bueno, dentro de Bitcoin tenemos varios rangos horarios que ver. Vamos a ver estas líneas rojas que tengo yo por aquí, qué narices es, que está en la zona aproximadamente ahora mismo de los 22.148. Previa al máximo relativo anterior, importante, importante que tenemos que batir. Primero, objetivo está logrado, que ahora lo veremos en el otro gráfico, pero este es importante que lo veamos, porque estamos en una zona, como podéis observar, que aquí resistencia, aquí resistencia, aquí fijaros cómo subimos y caímos, ¿vale? Entonces, es una zona que parece una chorrada, aquí fue un apoyo importantísimo, aquí fue un apoyo importante, que luego lo perdimos. Entonces, terminar de romper esta zona que empieza aquí, en la zona de 20.500 hasta más o menos los 20.900, 20.950 diría yo, más o menos, ¿vale? Ese margen es importantísimo. Si no conseguimos romperla, pues vendremos abajo y podremos a lo mejor reposar en la zona de los 19.700, que es el máximo relativo histórico que tenemos de aquel máximo histórico que se hizo en 2017, ¿vale? ¿Qué son estas líneas rojas que tengo por aquí? Vamos a ponernos en diario y vamos a verlo, porque creo que es bastante importante. Voy a ponerlas, vamos a cambiarlas de color en un momento para que se vean un poquito mejor. Yo creo que en el verde fosforito, y si encima las hago un poquito más gruesas, en dos píxeles, lo veremos mejor. Vamos a darle aquí, dos píxeles, también en verde, ahí y esta otra de máximos. Vamos a poner también dos píxeles y en verde. Venga. Tenemos este mínimo de 20 de mayo del 21, con el 21 de junio, con el 18 de junio del 22. Es decir, tenemos una línea de tendencia de más de un año de mínimos, que ya hemos tocado, bueno, hay dos y tres veces. Bien. Luego, tenemos otra línea de tendencia que viene desde este máximo de julio del 21. Apoyo en septiembre del 21. Apoyo en enero del 22. Apoyo en mayo del 22. Además, haciendo esta paradinha. Resistencia. En agosto del 22, después de hacer todo este canal, nos vinimos abajo. Aquí volvemos a intentar atacarlo, no llegamos. Y ahora estamos volviendo a intentar atacarla después de esta fase en la que hemos acumulado dinerito. Hasta aquí todo bastante bien, pero ¿qué pasará cuando lleguemos a esta línea de tendencia tan importante, que fue aquí un soporte, un soporte, un soporte y una resistencia? Yo creo que puede ser la falla que buscan en la zona de 22. Creo. Ahora bien. Ahora bien. Objetivos. ¿Qué es lo que nos tenemos que marcar? Primero, importantísimo. Hemos roto con claridad ya por fin la línea de tendencia del RSI que viene desde los máximos de RSI de este ciclo. El ciclo pasado, los máximos de RSI están aquí, aunque los máximos de precio estén aquí. ¿Vale? Hay una diferencia importante. Los máximos de RSI están marcados en enero del 21 y los máximos de precio están marcados en noviembre del 21. Bien. Pues toda esta línea de tendencia la acabamos de romper. O sea, súper importante el paso que se ha dado. Ahora, ¿qué hay aquí que nos puede hacer triunfar? Sería no perder esta línea de tendencia. Es lo que nos puede hacer triunfar. Lo que nos puede hacer pensar que realmente hemos hecho mínimos. No que estamos en mercado alcista ni que ya esto se ha acabado. No. Porque podemos venir perfectamente aquí, poder volver a bajar a los 18, podemos volver a intentarlo y venir a romper, a intentar venir a los 26 o a los 25, que es el máximo importante que tenemos que pasar y volver a caer a los 17. O sea, no nos hagamos puzles porque esto es largo. Pero sí que este detalle es súper importante porque además hemos roto, como recordáis que decía, romper encima por encima de 50% RSI es súper importante porque estamos en zona de construcción. Ahora, ¿qué nos tiene que acompañar a todo movimiento que hagamos? El volumen. Nos tiene que acompañar el volumen. Y si yo le doy al volumen, veo que, bueno, pues al menos en Binance estamos en una zona de volumen bastante interesante. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Como vemos, hemos tenido una zona de volumen ascendente y ahora que estamos teniendo una zona de volumen descendente. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en otros Exchange. A ver si está así. ¿Vale? De momento, ¿qué nos dice una zona de volumen ascendente y luego viene otra descendente? No nos dice que vayamos a caer, pero sí que puede haber un desgaste. ¿Vale? Sí que puede haber un desgaste. Bien. Esto es en diario. Estas líneas para mí son súper importantes. Objetivo uno de todo este movimiento, ya lo hemos dicho en estos días, es venirnos a este punto de pivote que tenemos aquí, en la zona de 22 y medio. Y si la pasásemos y la pasásemos junto con esta línea de tendencia, el siguiente objetivo está en la zona de 25. ¿Vale? Sencillo. A partir de ahí ya ya iremos viendo porque hay gente que está diciendo nos vamos a 28, nos vamos a 30. Vamos a ir paso a paso. Yo creo que es que antes de los 28, o sea, todavía no hemos pasado. Ni siquiera los 21.500 que son importantes, no hemos pasado los 22.500 y ya se está hablando de 28. Es que la última vez aquí decían lo mismo. Aquí decían lo mismo. Es igual que joder, es que no se ven los 14, ni se ven los 15, ni se ven los 12. Vale. Pero es que si yo me voy a 2018, ¿qué pensáis que pasó cuando caímos aquí? Y empezamos a rebotar. Que la gente decía ¿Dónde están los 3.000? ¿Dónde están los 6.000? ¿Dónde están los 5.000? Bueno, aquí ¿Veis cómo rebatamos? ¿Dónde están los 5.000? ¿Dónde están los 6.000? Y después de tocar aquí, ras a 6.600 o 6.500. ¿Vale? Vuelve a subir. ¿Dónde están los 5.000? ¿Dónde están los 6.000? Ras 5.800 ¿Volvemos a subir? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ras otra vez. Y aparte, y bueno, y al final ya sabéis dónde nos fuimos. Ya no a los 5.000, ni a los 6.000, a los 3.000. A los 3.000. Lo paje, cuando la gente no ha vivido esto, es muy fácil decir tonterías. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado, porque el mercado no es tu amigo, el mercado es mucho más traicionado de lo que parece, y lo que te parece imposible, tanto en negativo, ojo, como en positivo, cuidado. Por eso, no digáis, no, esto no puede pasar, o va a pasar esto, el afirmar va a pasar esto, a un plazo de 15 días, tal y como está la cosa, yo lo veo bastante complicado. Yo no sé si sabéis que ya está Putin diciendo que empieza con ejercicios nucleares, que, bueno, o sea, está buscando la excusa. Yo no sé si son informaciones reales, no son reales, pero la cuestión es que, la realidad es que las cosas están ahí. Aunque sean informaciones que no son reales, que son medio falsas, o que son, yo qué sé, o inventadas, o desinformación, yo no lo sé, lo desconozco, pero son cosas que están ahí. Que en cualquier momento, cualquier tontería, hace que todo este mercado, tan sólido, y que tanto está subiendo, y que se va a 30.000, se vaya a 10.000. Y puede pasar. Del mismo modo, que si todo va bien, y seguimos pasando, objetivo importante, el objetivo importante no está aquí. Vale, los 20.500 será algo que, joder, es que si no lo pasas, vete a tomar por culo. El primer objetivo importante está aquí, 22.500, y el segundo lo tenemos en 25. Esto es importante. Esta línea de tendencia es importante. Pero lo que hemos hecho hasta ahora, hemos subido un día un 3.88% y otro día un 3.34. Y nos a tomar por culo. Aquí subimos en un día un 10%, un 10.5% y nos fuimos a tomar por culo. A los dos días. ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos zumbados? Y aquí también habíamos, no, estamos rompiendo una línea de tendencia que... En fin, os lo digo, por el bien de todos. En fin, dicho esto, bueno, objetivos están ahí claros. Resistencias. Zona de 21.500, tenemos una zona de resistencia muy importante que ha sido resistencia y nos ha mandado al carajo, residencias nos ha mandado al carajo, ha sido soporte, lo perdimos, hizo de residencia y nos mandó más al carajo otra vez, abajo, falsa ruptura, otra vez abajo del todo y ahora, después de acumular un poquito más de tiempo, después de aprender un poco la lección que me han zurrado, pues voy a ver si consigo pasarla. Pero, lo he dicho, hay que pasarla y el objetivo lo tenemos aquí, lo tenemos marcado en esta línea verde, 22.500. ¿Vale? Paciencia. De momento, posible retroceso, ¿vale? Y yo, vamos a ver dos retrocesos. Uno, vamos a suponer que desde este máximo ya retrocede, ¿vale? Vamos a ir a este movimiento aquí, ¿vale? Esta vela que es la que ha empezado este movimiento. ¿Podríamos venirnos aquí? Sí, pero no. Vamos a hacer el movimiento. Retrocesos. 20.141, 19.800, Golden Pocket, 19.550. Es decir, Golden Pocket, ¿dónde está? En nuestra zona de soporte y resistencia que estábamos llevando en este tiempo. Zona de posible caída, si hubiéramos hecho máximo ahí. Ahora vamos a ir a objetivo. Si yo me llevo esto a los 21.500, aproximadamente, ¿vale? Bueno, 497. Aproximadamente 21.500. ¿Dónde estarían los soportes? Uno, 20.435, coincidiendo con esta zona de máximos. Dos, 20.050, aproximadamente. Tres, un poquito más arriba del soporte anterior, 19.665, coincidiendo ¿con qué? Con el máximo histórico del ciclo de 2017, ¿vale? Clabado. Entonces, vamos a ver hasta dónde quiere retroceder. Para mi gusto, punto en este punto de pivote, 20.300, punto en el soporte anterior, es decir, lo que ha sido resistencia, 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 habrá que probarlo como soporte y además sería un pullback a la línea de tendencia. Básicamente, ¿vale? Que se va más para arriba. Bueno, pues, bienvenidos, si esto es así. Pero, claro, recordad que en cuatro horas tenemos ya un desgaste importante y en una hora, hecho un corto esta mañana, para que lo viéramos y es que tenemos ya una divergencia. ¿Veis? Como además, es curioso, es curioso como el RSI ha respetado toque, 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 ha respetado la línea de tendencia perfecta en este toque, ¿vale? Y aquí tenemos esta divergencia, pedazo de divergencia, porque es al cierre, ¿vale? Como los cuerpos van pegaditos, justo, justo y justo, tan justo como en la descendente del RSI. Esta es una divergencia bajista, bajista. ¿Qué pasa? Que a medida que se acerque a la media de 50, pues, esto puede ir a cayendo muy despacito, pero si pasa a la media de 50, empezará a caer más rápido. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. ¿Esto quiere decir que va a caer ya? No, no, ni de coña, o sea, simplemente es una divergencia bajista en una hora. Si es en una hora, afecta a una hora. ¿Qué pasa en cuatro horas? Pues que de momento no tenemos esa divergencia. ¿Vale? En cuatro horas simplemente yo tiro a una línea y es ascendente de pico a pico y aquí es ascendente también. Con lo cual, mientras esto no empieza a ser descendente, en cuatro horas no le veo mayor afectación. ¿Vale? Pero bueno, eso no quiere decir que no pueda venir a hacer el pullback a la línea de tendencia, a la zona de soporte y que mañana una noticia de, yo qué sé, no sé lo que ha pasado últimamente muchas veces con el Max se atira un pedo y baja Bitcoin. O sea, tonterías de estar, ¿no? Ya veremos a ver cómo nos afecta. En cuanto al resto de mercado de Ethereum, pues bueno, lo ha hecho bastante bien. Creo que la zona de los 1700 es la que le va a mandar otra vez para abajo. Por rebotes históricos, es decir, aquí ha sido una zona de soporte, aquí intentó hacer, bueno, resistencia bajo, resistencia bajo, la pasó y lo pasó muy mal, hizo pullback otra vez abajo, volvió a intentarlo otra vez abajo. Entonces, bueno, es una zona bastante importante como para tenerla en cuenta y no solo de ahora. Si le damos, ahí lo tenemos, veis, estos apoyos que hay aquí, pa, 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 al final es una zona de resistencia muy, muy importante, ¿vale? Súper importante, súper califragilística, espialidosa. El Total Market, ¿qué ha pasado con el Total Market? Pues bueno, pues que esta línea de tendencia, toque, 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 muy limpia, se ha roto, al alza, bien, bien. Hay gente que en este esquema y tanto aquí como en Bitcoin y demás, dice que esta vela fue el pullback. No sé, no sé, se me antojaba un poco, un poco caprichoso. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, pues lo normal, sube de precio, baja de dominancia, ¿por qué? Porque hay dinero entrando en las altcoins. Hoy, un día más de, más dudoso, hay una vela doji que tenemos y vamos a ver cómo sigue evolucionando porque las altcoins, hay algunas que están, bueno, hay muchas, ¿vale? En general, las mayores pérdidas, bueno, si va dos, ni lo contamos, no ya, pues tampoco los shorts bajando de Bitcoin y a partir de ahí poca leche hay por debajo del 5%, hay muy poquito, pero en el lado positivo tenemos Illuvium, CRTS, Doge, despertando, ¡boom! ¿vale? 15%, también contra el euro, tenemos Anaka un 12%, Mina un 10%, Cryptarium un 7,62%, o sea que bueno, ha habido cosas interesantes, Ethereum sigue, y sigue y sigue, como bueno, ya lo hemos estado viendo, Sushi, también un 6%, y así seguimos rascando, rascando y rascando, muy bien porque acaba de romper la media de 200, ¿vale? Tener en cuenta mucho las medias, así que bueno, la volatilidad ya ha subido un 5%, este es el índice, el VVOL, el índice de volatilidad histórico de Bitcoin, estaba cayendo mucho la volatilidad, estaba todo como parado, aburrido, y otros decían, joder, qué aburrido está, bueno, de repente, ¡plaf! sube un puntito, bueno, pues a ver si poco a poco va subiendo la volatilidad, y yo creo que en estos días de aquí hasta el día 3, posiblemente, la volatilidad va a ir subiendo poco a poco, y va a meter un buen pepino, ¡ay! y aquí tenemos a Shiba también con otro 4,5%, joder, de los, los, los perritos, como van aquí tirando, muy bien, rompiendo la EMA, 20, está nuestra línea Nitro, a por la 50, o sea que bueno, está el mercado interesante, las titas, los pisos subiendo, el dinero gratis, o sea que bueno, está todo, todo bastante, bastante interesante, ahora ya, es que aguante, que por lo menos se nos vayan, cuando menos a las medias de 100, pero muy atentos, de verdad, el viernes nos pueden meter un bofetón, puede coincidir todo bastante, es decir, ir a una tinta, que se viene aquí a la media, a la línea de 100, el RSI ya va a una zona de sobreventa, con la noticia del viernes, dos y media de la tarde, recordadlo de España, y hagan boom, entonces, bueno, pues, y de ahí, los cálculos que se hagan, y como el mercado de descuente, y la volatilidad un poquito negativa, que suele haber, previa a las reuniones del FON, y luego, pues lo que nos diga el Powell Ranger, pues puede hacer, que toda esa volatilidad, sea un poquito negativa, haya el retroceso que necesita Bitcoin, para luego, ya veremos, lo que nos dice Powell, que van a hacer, y en base a lo que podamos tomar, también nuestras propias decisiones, así que poco más que deciros, creo que los datos son bastante completos, son datos importantes, si os ha gustado el vídeo, darle un like, o cualquier comentario que tengáis, pues bueno, fantástico, y como digo, siempre invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.